Ok, capítulo interesante, muy interesante, ¿vale? Por muchas cositas. Así que, eh... Buenas, todas estas, eh... Me acabo de leer el capítulo 149 de Chainsaw Man, ¿ok? Y ahí está, así que, como siempre, si quieres ver mi acción, directo en Kik, si no llegas, os podéis suscribir, al suscribiros sois miembro, si no tenéis en mi canal del ampliado, donde subo todo lo que veo ahí. No recuerdo si suscribiros al Kik o suscribiros a mi mensilidad, tenéis que hacerse al canal, ¿no? Y dejar un clic en la parte del capítulo. Ahí es la parte de la reacción. Ok. A ver, ¿qué ha pasado? Nada. Pero en la nada hay mucho contexto. Vale. Así que vamos para allá. Para empezar, me encanta el inicio, ¿no? ¿Por qué? Porque ya vemos cómo es guerra, ¿no? Hay un pavo diciendo, os advertí, ha venido la guerra entre humanos y demonios. Hay quemada a todos los Chainsaw Man. Que arda Chainsaw Man. Guerra, Chainsaw Man. Ya está. GG, sí. Ok. Aunque sigo diciendo que es una gilipolleta que se quemen, pero bueno, da igual. Así que nada. Y bueno, ahora la chica de coletas, ¿no? La de relleno. Habla de que estamos jodidos. Y es que voy a poner esto de clip, ¿vale? Pero por fin, no sé, la coherencia ha vuelto. O sea, estábamos hasta los cojones, ¿vale? Estábamos hasta los cojones de que Denji fuera tan... Comenavos. No es lo que os voy a decir. O sea, que Denji fuera tan pasivo, me estaba tocando los cojones. ¿Vale? No, en serio. Alguno dirá que es evolución y yo me estaba tocando los cojones, ¿vale? Que Denji fuera tan pasivo cuando es tan estúpidamente overpowered, ¿vale? Es estúpido. Me recordaba un poco al lema de Superman, ¿vale? Odio a Superman por eso, ¿vale? Superman es Dios. Pero es como, ay no, Dios, no sé, todos buenos. Y me repatea tantísimo esa mierda, ¿vale? Denji ganó a literalmente la que conquistó el mundo, Máquima. No había poder, pero Máquima le ganó. Solo. ¿Vale? Pero de repente... ¡Eh, eh, la niña! La niña, la niña, cuidado con la niña. Que como... Me encanta esta ocasión, ¿vale? La pondré de clip, ¿ok? Pero Denji dice... Mira, oye, como se ponga feo, yo me transformo. Y la tía dice... Oye, oye, no lo hagas. Es el momento para hacer eso. Tranquilo, yo os protejo. Y la tía dice... ¡Perra! ¡Aquí la que manda soy yo! Y en vez de, yo qué sé, empezar un combate de gatas, o algún día así, ¿no? La pava de coleta sabe que no, que no, que no, ¿vale? Y le dice... Oye... ¿En serio vas a matar a alguien? Como que... ¡Oh! ¡Sí! Eso es lo que tenías que preguntarle a Nayuta. Si va a matar a alguien. Pero lo mejor es la contestación de Nayuta. No, en serio. Me gusta mucho porque aquí... Es que está muy bien hecha la conversación, ¿vale? En vez de, yo qué sé, aquí siempre hay como gatas o una gilipollez así, que ya estaba viendo, ¿no? No, no, no. Aquí lo que dices... ¿Vas a matar a alguien? No. Y dice... Sí. Comparado con los demonios, no sois purria. ¿Vale? Purria. Ok. Según el diccionario, gente despreciable. ¿Vale? Básicamente sois asquerosos. ¿Vale? En comparación con los demonios, la gente da asco. Lo cual es discutible. ¿Vale? Discutible no entra en tema de ahí cómo Nayuta piensa, ¿vale? Pero bueno. Lo estamos viendo ahora, ¿no? Entonces, le echa la culpa a... A Denji. Y Denji dice... No me acuerdo ya. La televisión. No. Y... Cuando piensa en la televisión, piensa en casa. En casa están los perros. Y dice... Oh, mierda. Tendremos que ir a casa. Nayuta también se preocupa, ¿no? Y dice que los bichos estarán muertos de hambre. Denji está preocupado diciendo que hay que volver. La preocupación de Denji es muy palpable. Me gusta mucho. ¿Vale? Porque esto es preocupación. ¿Vale? La cara de Denji preocupado es muy, muy, muy mierda. Hay que volver. Pero otra vez Coleta se pone como... ¡Eh! 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 Hay gente por ahí. Vais a venir a la policía que os protejamos. Y dice... Pero tenemos que dar de comer. La ignoran. Pero entonces la tía se pone como... ¡Oye! 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 Es que no, que no, aquí. Que no vamos a liar a hostias. Y Neidota enseguida... ¡Pum! ¿Vale? ¡Pum! Pero... La tía lo esquiva. Cuera o no, pero esto me ha interesado, ¿vale? La tía lo esquiva. A menos no es tan putamente inútil la pava esta, coño. Quiero decir, ¿vale? Eh... No la ha pillado por sorpresa. Pero el disparo ha ido a una vieja random a través de la ventana. Lo cual me genera muchas dudas. Porque... Quiero decir... Es una cadena, ¿no? Es una cadena. Por lo cual, ¿cómo atraviesa la ventana sin romper la ventana? Pero luego... Se puede ver que hay cristales. Por lo cual, había una ventana. No es que tuviesen palos y tuviese hueco, ¿no? Porque ahí se puede ver que salen cristales. Raro, ¿no? ¿Cómo la cadena es física y a la vez atraviesa todo? Raro. Pero bueno. Atraviesa a una vieja y está a punto de matar a la coleta. Y Dengi tiene que protegerla. Ahora vamos a hacer cosquillas. Esto me ha recordado mucho al manga de Kenichi, ¿vale? Por cuando viene Shigure a por él, con todo el escrito de chicas. Y que... Que ni siquiera está... ¡Ah, corre! ¡Pendejas! ¡Eff! Básicamente, pero en versión kawaii. No, así que hace cosquillas. Aunque yo creo que el ayudo se está dejando. Básicamente. Para que la chica corra. O sea, toda la chica aquí va a ser grande y actúa como tiene que actuar, ¿no? La chica dice, ¡Mierda! Y se va corriendo. Sin mirar para atrás. Cuando quiero, interesante al menos. La verdad. No, no, me ha parecido muy interesante esa escena, ¿vale? Denji tiene cosquillas a Nayuta. Y Nayuta dejándose de cosquillas. Porque en el segundo que para, Nayuta se queda todo seria. ¿Vale? Como que estaban actuando los dos para que la tía se fuese y dejase ir a por los perros. Pero a su vez, no era la actuación. Porque Denji le afirma, ibas a matarla, ¿verdad? O sea, no era la actuación. Nayuta ha ido a matarla. Y entonces se pone en modo filosófico, ¿no? De que matar está en soy un demonio, ¿no? Es como él nos ha intentado así, ¿no? Y entonces le mete la... ¿Tú te sientes bien? Cuanto haces daño a los demás, ¿no? Y aquí pondríamos... Y lo voy a poner, dame un segundo. El... Chu, 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 nanana, nanana. ¿Qué capítulo era ese? Está pasando ya, pero... ¿142 puede ser? Bueno, muchísimo antes. Mierda. Pero bueno, en el capítulo de chu, 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 nanana, nanana. Vale, si os acordáis. Por primera vez en... Creo que en toda segunda parte, ¿hemos visto a Dengie Feliz? No, os pregunto en serio. Os pregunto en serio. ¿Hemos visto a Dengie Feliz en toda segunda parte? Creo que no. Tendría que mirarlo, pero creo que no. O con... Con donde había un pingüino. ¡Eso! ¿Donde había un pingüino? ¡Eso! A ver, 121. Aquí está con Asa. Es lo de la cita de Dengie. No, esto es caída. Si yo me equivoco, es un poco después de caída. Puede ser. 128. No, 132. Aquí lo del colegio. Es por aquí, creo. O sea, aquí cuando le pillan a Dengie, ¿no? Para hacer todo esto y dan a la chica. 134. Una yuta a su primer día. Depresión de Dengie. Soy yo, Dengie. Basta con transformarse. 136. Ahí cuando viene la pendeja. Sí, por aquí. 137. Ese 137. ¿Vale? Aquí. No. Aquí en el 177 es cuando está con el chuchuchuchu. La, 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 la. No. Y cuando Dengie empieza a liarse a hostias. Ok. ¿Dónde está? Ahí no se puede ver muy bien, pero... Si os fijáis, está sonriendo. Así que lo que dicen a Yuta es muy cierto. Es muy cierto. No. Pero Dengie, en vez de discutir, ¿no? O decirle al contrario, ¿no? Porque sabe que es verdad. Con suena pendejo, ¿no? Y entonces le dice. Oye, ¿por qué te pasa a nuestro lado? Y es cuando Dengie. No. Dice que no. Pero entonces, Yuta sigue ahí con el pum, ¿no? Le doy muchas vueltas a todo esto. La cultura mala está en la mierda y todo esto, ¿no? Si vienes con nosotros, podríamos tener todo el mundo en nuestro control. Y tendrías mucho caso a tu ser perro. Si Nayuta hubiera sido inteligente, hubiese dicho. Tienes un harem. Pero sabemos que Nayuta es absolutamente posesiva. ¿Vale? Si Nayuta no fuera tan posesiva. ¿Tendría controlada a Dengie? Así. ¿Tacual? Así de fácil. ¿Vale? Pero bueno. La primera oportunidad, ¿no? Y entonces Dengie saca la... ¿Qué pasaría con mis amigos del insti? No. Aquí Nayuta debería haber dado ese cuento ya. Dengie no tiene amigos. ¡Ess! Cuando Dengie se refería a amigos, se refería solo a Asa. No tiene a nadie más. Pero no es hasta que dice que mueren, que es cuando Nayuta se da cuenta de que... ¡Ah! Te refieres a ella. Y aquí es cuando te juro que me ha petado el corazón. ¿Vale? Cuando dicen de Asa, ¿no? Me interesa preguntar por qué es tan importante para ti. No lo entiende. Dengie dice que se ha besado. Con ella. Y yo me he quedado como Asa, como Nayuta. Es como... ¿Y eso qué tiene que ver? Es... Es un beso. Ya te han besado un par de veces. Ya. Pero para empezar, el beso de Asa con Dengie. Que técnicamente fue guerra, si mal no me equivoco. Lo cual ya... ¡Uh! Ahí está, ahí está el primer... O sea, el primer... ¿Vale? El primer puff. ¿Vale? ¿Sabes qué? Lo voy a buscar también. Dame un segundo. Eh... Vale. El primer beso no fue con Asa. Fue con guerra. Eh... Vale. Eso fue hace muchísimo. Pero bueno. Eh... 112 puede ser. Eh... Vale. Aquí fue cuando apareció el Chainsaw Man falso. Aquí, vale. Por aquí. Por aquí. Por aquí. 114. ¿Fue antes del acuario? ¿O después del acuario? Y... Antes o después del acuario. 116. Esto es el acuario. 118. Aquí cuando se enamora de él. Ah, y se van a casa. Aquí. 119. 119, ¿vale? Eh... Aquí. Vale. Sí, es guerra. Se puede ver hacia aquí. Es guerra. Lo cual ya empieza lo jodido, ¿no? Aquí ya empieza lo jodido. Fue guerra. No Asa. Pequeño detalle, ¿vale? Aunque se está enamorada de Denji. Denji no se han besado aún. No. Ok. Así que ya es... Es un pequeño remarque, ¿no? Digamos que es el primer día que dice Denji, ¿no? Que se ha besado con Asa. Y eso es lo que le hace quererla un poco. Pero no es solo el beso. Porque mucho antes Denji se ha besado con más gente. ¿No? No es ese pequeño beso la gran imponencia. Sino que... Aparte de tener la primera mujer con la que tiene contacto. Es la primera mujer... Vale. Que... No la ha hecho sufrir. Después. Y esto... Te juro que me ha reventado. O sea, cuando he leído que es la única mujer que me ha hecho sufrir... Duele. Duele. Porque es como un... ¡Ya! Si solo supieses. Dios mío. Porque esto no es como Máquima. Que en Máquima no sabíamos lo que quería. Asa está. Asa en ningún momento ha querido a Denji. Hasta... Cuando empezó, ¿no? Y ni siquiera la ha besado. No ha tenido ninguna cercanía con Asa. ¿Vale? Porque es tremendo monjón. Muchas veces. Asa me da muchísimo asco, ¿vale? Tal cual. Eh... Es verdad que... Yoru ha sido la que la ha ligado. Guerra. Guerra nada más lo quiere por su cuerpo. Literalmente. Por su corazón. Por Pochita. Y Denji sencillamente no lo sabe aún. No lo sabe. Que otra vez es lo mismo. Siempre. Es... Sé. Y me hace muy... Y me duele mucho porque es como... Otra vez. Claro. Denji. Desde el punto de vista no sabe lo que Asa ha hecho. Ni lo que va a hacer. Ni lo que quiere hacer. Finalmente. Él tiene como una chica normal. Me ha besado. Y no es una hija de la gran puta que me quiere matar. Claro. Porque no lo puto sabe. Y lo mejor es que... Fue Nayuta quien lo salvó. Pero cuando le besa, ¿no? Guerra. Para poseerlo y tal. Viene Nayuta a defenderlo. Defenderlo sin que se dé cuenta. Algo no. Seguimos diciendo que no sabemos si... Funciona su poder en él. Lo sabemos. Pero bueno. Y entonces Nayuta siendo la... Bueno. La posesiva de mierda tóxica que es. La niña de los cojones, ¿no? Cuando... Eh... Le dice eso. Le veía como una cara de asco. Y diciendo... ¿Cuánto te gusta? Denji hace... Eh... Pero entonces dice... Y yo... Pum. Y eso me encanta porque... Ayuta se ve como... Se ve como... Ah, vale. Ok. Y le da un abrazo. Es que me encanta. Es como... Toda esta conversación tan seria, tan profunda, tan... Llena de detalles... Acaba con un chiste de mierda. Es que me ha hecho mucha gracia. Porque es como un... Es que... Toda acaba con un chiste de mierda. Como... Eh... 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 Eta. Es... Me... Me vale. Es... Y lo jodido es que... Después de todo esto, ¿no? Ver que Nayuta... Le da igual a la humanidad. Que los desprecie y todo esto. Que lo ven como algo inferior. Esta gilipollez de conversación... Dice... Que... Bueno. Deja en pasados humanos. A o pa' casa. No. 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 No sé. Me ha gustado muchísimo el capítulo. Como Denji por fin ha dicho que... Oye. Que... Dejáis de americana y me transformo. ¿Vale? Y como Nayuta... La que pone el piso como... Oye, oye. Aquí mando yo. Es lo que me toca a los cojones. ¿Vale? Lo que me toca a los cojones de Denji. En todo este mini arco de... No transformarse. Es el hecho de que... No se transforma para proteger a Nayuta. Y es como... ¡Bitch! ¡Es Nayuta! ¡Nayuta te controla a ti, pendejo! O sea. Si hay algún personaje igual que necesita protección, es Nayuta. En lo que es poder, es la mejor. ¡Es la que ganó a Caida, joder! ¡Es... ¡Literalmente! Vino ahí, se marcó un sniper con el demonio para que así en Caida se cayese y se fuese. ¿Tal cual? ¡Literalmente! ¡Tal cual! Y ahora, ¿qué va a pasar? Es que, ¿ahora qué va a pasar? Porque lo que pasa es que el plan ha funcionado por completo, ¿vale? Eh... Todo esto ha funcionado por perfecto. El plan de hambre... Que estoy diciendo a ver si es hambre... Eh... Va a funcionar, ¿sí o no? Le digo... ¿Por qué digo esto? Porque... Guerra ya tiene el poder. ¿Vale? En vez de tener mucho poder y en vez de tener el power up que ha tenido, ¿vale? Ya el pulpo ha huido como puta mía. Como puto maricón, ¿vale? Me encanta como... Asa ha hecho huir al pulpo. Eh... Denji ha hecho huir a la otra. Para ver lo putamente inútiles que son. Eh... Ok. La cosa es... Como he dicho antes, ¿vale? El poder de... La premisa... El trato que hizo hambre con guerra... Es que... De alguna forma... Denji puede estar sin Pochita. Lo cual es falso. Eh... ¿Cómo van a hacerlo? ¿No? ¿Qué va a pasar ahora? ¿No? Cuando se escuebe todo el pastel. ¿No? Que... Todo lo que quería Asa. Eh... Lo que quiere guerra. No pueden compatinarse. Aunque... No sé cómo. Quiero decir... Se supone que... Chainsaw Man, Pochita, se comió medio a guerra. Y le quitó las nuques. ¿Vale? No hay nuques. Pero la cosa es... Guerra ya está recuperando su poder. Que era lo que quería en cierta manera, ¿no? Claro. La disputa de matar a Denji o no, de Asa, es bastante sencilla porque guerra no necesariamente quiere matar a Pochita ni a Denji. Ella quiere su poder de vuelta. Es que puedo ver un final muy bueno en el momento. O sea, el verdad es que puedo ver un final muy bueno. No veo... No veo... Peligro. No, sinceramente. Veo muchas rutas con un buen final. Y eso me parece raro. Es... ¿Vale? Tal cual. Me parece raro. Pero bueno, ya veremos qué tal. Porque claro, todo esto es... A ver qué hace. Y que tampoco está a muerte cuando tardan llegar, ¿no? Ya veremos, ya veremos. Porque ahora el gran dilema, ¿vale? Es que parece que los humanos han ganado. Quiero decir, los Jameson Man falsos no están generando caos. O no hemos visto caos en, yo qué sé, tres, cuatro capítulos. Vemos caos de fondo. Pero vemos... Post-caos. Post-destrucción. No destrucción activa. Porque lo que vemos son cadáveres de Jameson Man quemándose. No vemos Jameson Man falsos matando gente. Vemos ya perdidas. Lo cual es raro. Es... Llevamos ya unos cuatro capítulos como con que... Literalmente cuando empezó ya habían perdido los Jameson Man falsos. Quiero decir, ¿qué tanto plan funciona de hambre si ya han perdido? Si todos los zombies han sido erradicados. No, porque el plan es que tengan miedo de Jameson Man y de la guerra. Pero si ya han perdido la guerra o ganado la guerra, ya no hay más guerra que continuar. Por lo cual, me explico, o sea... Da, like.